120 impuestos eliminamos, hoy no hay desempleo, se abrieron 400 pymes más a la que había y hay trabajo. Eliminamos eso. Vos igual tuviste una discusión con gente de tu espacio por el tema de los impuestos, ¿no? Acá en la Ciudad de Buenos Aires, patentar un auto es ridículo. Se han dado cuenta hasta intendentes de Frente de Todos, ahora vi el intendente Salto que sacó la guía de Hacienda, invito a todos los intendentes a hacer lo mismo, porque es la manera de estimular a que haya trabajo y producción. Pero acá vos te sentás... El IVA, el IVA por ejemplo, que lo tienen que pagar los pobres, el peor impuesto que hay a los alimentos. Yo veo que una candidata, lo digo con Patricia Burrich en este caso, pero recorré el caso de Guillermo Moreno antes, digo que le cobra 600 lucas o hasta 600 lucas para un empresario, y yo tengo que poner el voto ahí. Digo, ¿a quién va a defender Patricia Burrich? ¿A mí o al que le financió la campaña? Está bien la pregunta, está perfecta la pregunta, ¿sabes por qué? Porque una campaña vale plata, digamos, la pauta vale plata, moverse vale plata. ¿Qué pauta? Y la pauta, cuando viene el momento de la pauta vale plata. ¿Ahora no están poniendo? No, yo no, Patricia tampoco, pero... No, pero Joaquín de la Torre sí, después va a venir Joaquín de la Torre, otro precandidato a gobernador de Junto de la Torre. Digamos, pero vale, vale moverse, yo ando en mi camioneta, manejo, hice 67.000 kilómetros, manejaba yo, o Nico que me acompaña. Y eso hay que poner combustible, o sea, vale. Pero eso no va a la salud, vos entendés lo que pasa. A ver, sí, por eso, pero hay... ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento? La caja de la misma política, la corrupción, la zarobada, ellos lo vimos, una. Dos, el narcotráfico. Tres, la donación de que la gente que pueda hacer. Hay que elegir cómo se financia la campaña. Narcotráfico, del propio Estado, de la corrupción o por donación. Lo que les quería proponer es que vengan a Capitán Sarmiento. ¿Cuántos habitantes tiene Capitán Sarmiento? Es que vengan a Capitán Sarmiento, porque plata sobra. Y si digo alguna cosa, es porque lo pudimos hacer. En tres años, en tres años, las escuelas hoy están todas impecables. Todas las aulas de todas las escuelas públicas tienen aire acondicionado. En Capitán Sarmiento. Mayra no le puede poner gas en Quilmes a las escuelas. Pero Quilmes vive diez veces la población. Pero la plata es diez veces más. Pero la problemática es otra, Javier. No estoy de acuerdo. La problemática no es otra. ¿Por qué? Porque la cantidad de plata que viene, aproximada por escuela, es la misma. Si vos no te la churías, la invertís bien, te aseguro que todas las aulas de todas las escuelas están impecables. El problema no va a los directores, no va a la escuela de directores. Por eso mi propuesta cuál es. Que no la maneje mal la política de la plata de las escuelas. ¿Por qué el fondo educativo lo manejan los intendentes? A ver. Eso tiene que ir directo a la escuela. Eso es una manera de centralizar, decimos. No solo de centralizar, es sacarle poder a la política, pararse a los ciudadanos, a los que hacen. A los buenos policías, a los buenos jueces que hay, le voy a pedir ayuda a organizaciones sociales, yo gobernador, vamos a ir juntos a los lugares que conocen. Me decía, me decía Rafa, ¿qué sabe dónde están los búnkers? A tirarlo. ¿Saben cuál es el banco que financia? Vamos a investigar, le vamos a cortar el chorro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y es cierto que solamente arribando a un búnker no se resuelve. Porque en el búnker no está el chiquito. En el búnker está el que cocina, y el que cocina es el jefe. Y ese es un verdadero elincuente que es el que va a buscar al chiquito. Así que, voltear un búnker no es buscar a un chiquito. Y yo creo que hay que hacerlo. Ahora, que también hay que destruir el sistema de lavado de dinero, coincido plenamente. No es una única opción. El otro día me preguntaron por un programa de televisión. ¿Y cómo se hace para resolver el problema del sistema piramidar, de que la policía esté recado para el jefe? Eso llega, hoy llega la política, hoy llega la política. Y yo le dije, es muy simple, cuando vengan con el bolso, una patada en los jete. Ese policía va preso. Ese policía va preso. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, tenés que purgar eso. Tenés que investigar y eliminar y resolver el problema del lavado del dinero. Que es una segunda pata. Y la tercera pata es derribar los búnkers, porque va todo junto. Ahora hay una cuarta pata. Que esa no es presente, pero es futuro. Que es invertir mucho en educación. Eso es clave. Tenemos que cambiar el sistema educativo profundamente. Y con el presente habrá. Por eso, esto no se hace de a poquito. No es que hay que hacer una medida macroeconómica, una medida laboral, una medida impositiva. Esto es un plan. Hay que hacer un plan de ordenamiento. Que incluya el ordenamiento macroeconómico, donde tenemos una gran ventaja como país. Una gran oportunidad con la energía, obviamente desatando la fuerza del campo, con la minería para que nos ayude a ordenar la macroeconomía, más un montón de medidas que hay que hacer. Y hay que armar un nuevo sistema en positivo y un nuevo sistema que elimine toda la burocracia y permita la competencia. Vos sabés hoy que si una persona quiere montar un pequeño frigorífico, se vuelve loco con los dos millones de trámites que tiene que hacer en el municipio, en La Plata, en Senasa. Se vuelve loco. No puede. Si el carnicero quiere dejar de ser carnicero y empezar a afanar un poco más, lo vuelve loco la burocracia. Que es donde el Estado se tiene que achicar. En dejar de ponerle el yugo al que quiere laburar, emprender y avanzar. Y eso hay que ordenarlo con un paquete todo junto al principio. Ahora, cuando el planteo es mucho Estado, la gente lo que dice, y yo lo comparto y lo quiero hacer en la provincia de Buenos Aires, no podemos tener una legislatura que nos cueste 60 mil millones de pesos. Es una vergüenza en este país una legislatura de 60 mil millones de pesos. Tenemos 14 mil escuelas. Los directores de escuelas ganan apenas más que un profesor, que gana mal. Si le sacamos la plata a los políticos, a los asesores políticos, entiendo que Ligoni fue asesor de un diputado, toda esa plata... Pero a la ley ya la tiene que hacer alguien, Javier. Sí, yo lo voy a hacer. Eso va automáticamente, le triplica el sueldo a los directores. Le triplica el sueldo. No vengo de la política. Hace 6 años que me metí. Y me decían eso. Yo entré a Vialidad Nacional. Vialidad Nacional es una verdadera caja negra de robo, estafa. Hice 12 denuncias penales. Muchas con condena. Una, la que está Cristina condenada. Pero llevamos 3 toneladas de pruebas. Hicimos un trabajo serio y nos la bancamos cuando me balearon. Eso lo voy a hacer con los narcos. Así que prepárense. ¡Adiós! ¡Buenos!